Ah 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 Sensor chat Qué mierda Ah Pero déjame probar algo Todavía no inicia Ok, ustedes avisan Ah, y por qué la deja de líder Sí Que el celular si yo pongo el código resulta Sí A ver Europe ¿Es cuánto la huella? N-O-U-U N-O-Q-U A ver No Thank you No 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 Lo No No Lo vas a traer al computador Lo estás a... Ah, pero acá no hay ninguna huea Pues que no hay mascotas, no hay difrar, solo coro Ah, sí, por eso sí Si lo va ajerárselo Andrea Pero se ve raro y aparte que... Va como muy a destiempo con el computador De hecho, puta, mira, voy a la derecha Y ya llegue abajo Brutal Ah, pero se puede, bacán No, papá, mirás para jugar acostado mas rato Ah, yo estoy listo Yo estoy listo por si acá Ya, 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 ya Y sume el mes Ah, y si sale sume el mes como... Oye, y sume el mes, ¿es la idea de sume mejor? Si Parecía así como... Como de Arabia, no sé ¡Súbe el mes! Dime Dime Ya, ya, po... No sé por qué la Andrada de Lega por cada sabotaje, güa Es parte del juego Yo me gusta el sabotaje de las luces Es que hay fome por los cables, yo voy para allá No digan, po Si, perdón, perdón No es H, ya pero bueno ya no entiendo nada no sabía que lo podíamos hacer y que demuestra eso ah 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 ¿Qué? West Yo no he visto nada ¿Qué? ¿Sube el mech murió? ¿Sube el mech? ¡No! Ya ¿Quién fue? No sé No, la Pia no es La Pia no es No, la Pia no es Yo digo, puede ser la Pia, no sé, yo estaba con el Jose Ah, puta que igual es tonto No sé si el Jose puede ser Yo creo que la Pia, yo también voy a votar por la Pia Yo desagrité con el reactor con el Gupa Conmigo, güey, ¿estás ahí conmigo? O sea, con el Gupa, con el Gupa Yo voté en uno ahora porque me dijeron... Yo digo que es la Andrea, digo por descarte No me dijo, la Pia no es... Sí, que la Pia no es, no, si la Pia no es Por la animación de la vacuna de Arno Ya no quedaron la tarde No era la Pia 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 Ay, ¿por qué la Pia muere? Sí, no, no, no Literalmente la abocamos en espacio, así Sí, sí, sí A ver, escucha Sinceramente yo diré a la Andrea No era la Pia No era la Pia 3398 ¡Suscríbete al canal! 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 no no un maricón quise acusar porque pensé que estaba bloqueando una máquina no uno lo mató todo no, uno lo mató todo porque no alcanzaba a hacerlo yo pensé que era la pia como que se iba del lugar porque como faltaba uno yo pensé que el José estaba viendo el otro y la pia así como que fue y se devolvió y la pia ... ... ahhh, táctica de libros señores no, porque te quedaste callao las mejores tácticas y la ha tenido papás papaa su verdad Iguana baja tu ego, la mejor comida la mejor estrategia ahhh a tu papá señores No entiendo este, ahí coloqué un número en el reactor, ¿cómo hacer eso? ¿El reactor? Bueno, ¿me exigen? Ah, tení que hacer el número en orden Ah, esta que nunca me resultaba ya Ah, estúpido Gracias, da igual, necesitaba hacer el paréntesis porque de verdad no me acababa Yo igual creo Oh no, ¿cuál es el bot? Ah, el Jose, fue el Jose, el Jose lo hablaba de mí ¿Qué? Pero si yo encontré su cuerpo ¿Pero lo podiste matar y haber visto que es el cuerpo? ¿Qué? Bueno, o sea, ya, pero yo llegué y encontré su cuerpo Y ojo de que había visto lo que pasa, pero bueno Es que estaban los dos... Pero no la boca, no la boca Es que estaban los dos en el reactor, po Yo solo digo, ¿por qué se empecillan conmigo y no me dejan jugar, putos? Oh, me matan Oh... Chau, 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 tío Oh, ¿qué onda, tío? Oh, ¿qué onda, tío? 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 El Jose... El Jose estaba al lado con la tía Ya, pero se necesita más de un voto ¿Pero si yo voté por el Jose, tío? ¿Esto se le había oído? ¿Pero si yo estaba muerta? ¿Cómo voy a votar? Ah, no Idiota, si no puedo votar si estoy muerta Ya, vamos a ver, vamos a morir No, no, pero Jose Trasmoso ¿Qué? Pero, güey, había tocado el botón del medio Y yo voté por el Jose delante ¿Votaste por el bufa? No De verdad que sí Votaste por el bufa Pero, güey, ahora toqué el botón y el Jose me rompió el cráneo, güey ¿Lanzo? 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 Sí Creo que íbamos a carajo también ¡Ya! ¡Ay, maldito! Uy, yo encontré su cuerpo y Vigoma se escondió en la cuestión de la rejilla Esa era el tío ¡Oh, Dios! Uy, ¿quién me habrá hecho esta barbaridad? MEDICAL 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 ¿Dado? ¡Gracias! 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 ¡Buena de vuelta! Hay que decir nada, viste Pero gracias ¿Nadie va a castrar? ¿Por qué no te gusta la luz, Andrea? Todavía no entiendo Ah, oigan, ¿cómo se llama? Chucha ¿Por qué no te gusta la luz, Andrea? ¿Qué iba a decir, José? No, después, después Ya, ya, ¿sí quién fue? Yo vi al Bupa corriendo para todos lados El Christian, fue el Christian Lo único que te voy a decir, ten cuidado, se lo hay por mí Yo ya voté por alguien El güey no hace fin, ojo Ten cuidado, ojo, que en la calle se lo hay por ti, ojo Empieza con P Ah, mira, me mataron, que son pajarones, yo no soy Me mataron y yo no solía la pía Estoy solo de la pía ¿Qué pasó, Gupa? ¿Viste? ¿Quién era la pía? Maldita poliña La hiciste, maldita pía Oigan, Gupa, puedo corroborar que siendo impostor si podí deshabilitar un sabotaje Lo acabo de hacer con el tema del oxígeno ¿De verdad? Sí Uy, yo traté de hacerlo y no pude No, yo sí, sí pude ¿Era una opción en la partida? No, cacho Es que en el oro, las partidas no se podían Bueno O quizás tendrá relación con las tareas falsas No sé No sé, la que más me carga es la de romper asteroide, güey Ay, eso es bueno Ay, no me gusta Puta ¿Qué costó la Arun, los malos de la Arun? Yo todavía no entiendo por qué habrían hojas en el espacio Otra de todas las diamantes, po ¿La Arun? Sí, a mí me aparecen así como controles, diamantes, hojas Ah, controles, sí, eso Pero no vi todos los diamantes, eh Ah, ¿verdad? Hay diamantes Y como un totem Sí, sí, varias cosas Bueno, al principio habíamos partido re inocente Y ahora como que la gente ya Sí Ay, maravacen Muy bien, güey Si, no, ya llegaron, si, si fue UPA, Juan Si, uve mierda Jajaja, dale un mismo UPA Fue el UPA Adiós, chicos Juan, y te vi arrancando, me quedé a ir a sacar y por eso estaba la cuestión No, si el mismo la tiró, po Ah, por eso, po No, lo vi arrancando, fue maravilloso Están todos a faltar, eh, no falta el bujo ¿Qué hay que le he hecho con internet? Vamos a ver de... Mangos A Mangos Está demasiado bueno el juego Y es del 2018, así es Tegler viejo Como que se hizo famoso ahora, así Cuarentena Ya no saben qué descargar O gasas Es que todos corremos como idiotas ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, no, no Un cuadradito Oh, que rabia, man Ay, y el grite está como sentado Buena el importe Pache, ¿está ahí trabajando todavía? ¿Quién, yo? Sí No, o sea, mañana no Ah, ¿ya no tenis turno 24 o 7? O sea, de luna y viernes Igual no tengo ¿Cómo? Ah, ¿no te siguió el trabajo? No Ah, ¿terminó? Uy, que que ladra Sí Igual que turno 24 o 7 y que gris que mueras No, no, pero es que de luna y viernes me referías No, 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 no No, 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 no Ya se está te comportando como un computador, ¿verdad? Ya, vos, uva, métete Pero si no puedo, ¿por qué no me dejan? ¿Dale?, ¿qué puede ser los servos? ¿Porque estamos ahí explotados? ¿Sólo explotado? ¿Sí? Si lo desculpáis Perdón, hay que vaya a subirlo al micrófono Ay si, ya no tengo 20 megas, solo tengo 100 megas y no me puedo meter a un servidor de mongos Y quedo peor la una El internet no tiene nada que ver si el servidor Among Us Idiota A ver wey la Andrea está transmitiendo, que se sepa Que falso Tengo un sopa por la cabeza ahora, que adorable ¿Por qué está transmitiendo por qué canal? ¿Youtubes? Andrea Paz WTF Twitch ¿Tienes Twitch? No Fumoso ¿Qué nickname? Itapaz Itapaz WTF Ah, aquí te encontré, te agregue Oye, yo que quería jugar Aston fanpage No son las doces buchuchas Si no, pues cuando juguemos Aston, necesitamos entrenar Chima Hay que hacer una estrategia de entrenamiento, hay que ponernos tiempo, hay que decir ya, de aquí a 5 minutos hay que tener 20 aldeanos, de aquí a 5 minutos más tenemos que tener tal cosa Ok Si, nos suena bueno Si, eso sería una buena estrategia para entrenar Y ordenarnos, porque nos hicieron mierda, bueno Jajaja Pero los locos no creo que hayan sido... Yo no creo que eran así, mega bacanes No, no, pero tampoco eran nubes como nosotros No, no, ni capo No, vale Ahora no, pero no creo que así nos enfrentamos como a la creme de la creme Porque si te fijáis tampoco, es como que llegaron a un terre legilado al principio Porque estaban, a lo mejor pensaron que eran Mufligio, porque estábamos los 4 en un equipo, o wey? Ah, también puede ser Y después cuando cacharon Eran pura mierda Oye, pero si, es que no sé, no me gustan esas como estrategias O sea, para mí... A ver, como lo explico A mí me gustan las peleas en H como bacanes, po Cuando hay con el ejército y todo Pero esta estrategia es de ir con los caballos de exploración a matar Le encuentro que es como, onda, encontrarle un truco al juego No sé si me caché Es como ir a atacar con los peones, wey Pero es como, no, es que no creo O sea, para mí no, po Para mí es como, te voy a huellar Y mientras yo voy sacando mejor ejército y después te hago mierda al final Yo, ¿sabes como lo pienso? Esa estrategia de los caballos es como cuando los japoneses Tiraron los kamikazes a los gringos Tiraron dos aviones Hicieron cualquier daño con dos aviones Y los gringos después se picaron y se los cagaron a Japón ¿Cachai? ¿La agua todavía no te pueden meter? No, 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 deja Cierra el juego y ábrelo de nuevo Cierra el juego y ábrelo de nuevo Cierra lo hice O... reinicia el router What? ¿O que es el celuco? Si, no Ah, si no, Brennexon Si, no, mañana Llegales tarde O sea, se cago y le pongo una última O... No, pues si no, hasta luego Pero... Una última sin Gustav Y Gustav que vea el canal de Youtube Bueno, entré señor No, ya... No, ya... Y la Andrea tiene un plátano en su cabeza Es que de acuerdo de su teléfono porque mata a uno Se debe cachar al tiro viene yo creo Da muy poco Creo No sé Ya, oye... 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 ¿Qué es eso? Un juego Ay, un... No sé, un... ¿Qué cosa? El clamenco es... Pero vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Estaba pensando que este juego no se puede jugar de a dos No No Si, les... Y de a tres mi... No, de a tres tampoco Mínimo cuatro Y si uno que va a jugar... Ah, ya, po Si uno que va a jugar lo de a dos por ejemplo Este podría jugar con vos Mmm... Una pregunta Mmm... No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!